Marluc Consultores, apoyando desde el comienzo a los nuevos emprendedores. Formaliza tu negocio y déjalo en manos de profesionales. Boise Discovery, vive la experiencia de estudiar, trabajar, emprender o invertir en Estados Unidos. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestik, piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestik.cl Potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo. Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl Con Doomint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Visítanos en www.doomint.com En TodoTaller, celebramos una Navidad sin filtros. Visítanos en todotaller.cl Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global, puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Presenta Sin Filtros Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Día martes, ¿cierto? Estoy medio confundido con la semana, como es semana corta. Mundialero, hoy día olvídense lo que fue el partido entre España y Marruecos, definición a penales. Nadie imaginó que España iba a quedar afuera. Me acomodo un poquito el pelo, ¿dónde? Sí, vamos a pedirle a Ignacio Valle que vengan. Si el partido estuvo intenso el de hoy día, no se imaginan el partido que vamos a tener acá hoy día en Sin Filtros. Tengo jugadores pero de primera línea, señores y señores. Y arranco presentándoles a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Pancho Rego, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, Gonzalo, bien. Contento. Esa guayabera está como de las primeras, parece, ¿no? No, es juvenil. Es más de veranito, creo yo. Hace calorcito, aunque ya es de noche, pero hace calorcito igual. Oye, ayer debatimos ampliamente y en extenso sobre el tema de la ex-Seremia de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Patricio Hidalgo. Sí. Y hay ciertos antecedentes que se van sumando a este conflicto de carácter político, ex-Seremia del PP, hay que decirlo. Ahí la paz algo va a tener que decir. Sí. Se quedó hasta tarde trabajando la paz para sacar el comunicado. Pero ayer se presentó, se le juntó una denuncia, una denuncia en Fiscalía por tres diputados de Renovación Nacional, la diputada Sofía Cid, Andrés Longton y Mellado, a fin de establecer si hay un nuevo tráfico de influencia. Y hay una entrevista que pasamos por alto, la discusión de ayer, que es una entrevista que ella da en el medio digital BioBio, donde señala que efectivamente recibió prisiones por parte de la autoridad para aprobarse estos proyectos. En particular, respecto de la planta de tratamiento de agua Servía en Calicura, señala que la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social directamente le dice que hay que aprobarlo porque son instrucciones de la Ministra del Interior. ¿De la Ministra del Interior? De la Ministra del Interior. Y respecto al caso del MOL VIVO, señala que la delegada presidencial, Constanza Martínez, también delegada presidencial de la Región Metropolitana... La de los TikTok de seguridad, ¿no? La de los TikTok de seguridad y la que quería quemar la iglesia y la Constitución de Vinochet, la que llamaba a incendiar Chile, lo situó a todos los ceremonios de reunión y les dijo que la opinión del gobierno era aprobar el proyecto. Entonces, vamos a tener que ver qué dice Fiscalía respecto a estas materias, pero al menos, al menos resulta raro que estén recibiendo instrucciones en esta materia. Vamos a tener que ver qué dice Fiscalía, pero son antecedentes que ayer nos planteamos sobre la mesa y que creo que son muy interesantes para enriquecer el debate que estamos dando en este programa. Ahí está Pancho Rego con ventilador, sacando información que no estábamos manejando, pero ahora la entregamos a disposición de ustedes. Francisco Flores, editor de Izquierda Diario, brazo derecho de Dauno Totoro también. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, buenas noches. Gracias nuevamente por la invitación. Yo ni creía necesario comentar sobre la situación que se está viviendo al interior de la Universidad de Chile y que se va a replicar también en el resto de las universidades del Estado porque lamentablemente sabemos que la educación sigue siendo un negocio y un privilegio y aún en un contexto de inflación, la rectoría de la Universidad de Chile pretende subir el costo de las carreras, los aranceles, en un 12%. Frente a esto, los estudiantes ya comienzan a movilizarse, no solo por el congelamiento de los aranceles, sino que también por retomar la lucha por la educación gratuita. Pero sobre esto, no solamente los estudiantes se están movilizando, sino que también los funcionarios. Porque como bien sabemos, el viernes pasado se reajustó el sueldo de los funcionarios públicos un 12%. Sin embargo, los rectores de las universidades estatales organizados en el CUIC decidieron que el aumento iba a ser solamente del 6%. Una situación completamente arbitraria, injusta y por eso es que saludo a la lucha de los estudiantes y de los funcionarios por el cumplimiento de todas sus demandas porque verdaderamente es una situación que en este contexto de inflación no se puede aguantar. Un saludo también a la profesora Elisa Loncón que anda de viaje, año sabático, pagado. Vamos a estar hablando de eso también. Ex constituyente, amiga de la casa. En el chat ya empiezan a lanzar flores, corazones. Le mandan números de teléfono, fotos. Rocío Cantuaria, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muchas gracias por conviarme. Claro, tan amiga de Elisa Loncón no soy. Pero participé en la convención. Yo quiero partir haciéndole un llamado a las autoridades de gobierno a que menos relato y menos minutas comunicacionales y más acción. Partimos con este gobierno, ¿no es cierto?, con minutas comunicacionales que lo que pretendían era favorecer la campaña de la prueba, después las minutas de las disculpas, se equivocaban, ¿se acuerdan? Isquia, Irina, disculpa, disculpa. Después minimizando las derrotas, del plebiscito, después de la designación del fiscal nacional. Y ahora la minuta de responsabilizar al gobierno anterior, a la derecha o cualquier otro, para no ejecutar las acciones y cumplir con el mandato constitucional de gobernar. Así que mi llamado es a que se pongan las pilitas y que hagan planes en términos de seguridad y de economía. Ahí está Rocío Cantuaria, defensor acérrimo del presidente de la República, el poeta de la política, Gustavo Lorca. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches Gonzalo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y sí, yo quería partir, al igual que en algún programa anterior lo hizo mi amigo Pancho Rebo, debo hacer una aclaración debido a lo señalado por el alcalde Rodolfo Cártez Fernández en el programa anterior, en que aludió a mi supuesta incompetencia... Usted con Cártez no... Es que es importante, en mi supuesta incompetencia por la salida de la Corporación Municipal de la Florida, y le tengo que señalar que mi competencia llega hasta que se me piden cosas que van en contra de mi ética profesional y que eventualmente pueden comprometer mi responsabilidad penal. Le quiero mencionar que como yo sí cumplo lo que digo, yo soy una persona relativamente formal, competente, yo le presenté al señor Rodolfo Cártez un informe con todas las irregularidades que observé durante mi gestión en la Corporación Municipal de la Florida y que tienen que ver con cosas... Y no solo eso, informes al secretario general, observaciones de instrucciones dadas con cheques protestados de la Corporación Municipal, en fin, no pago de cotizaciones previsionales al mundo de los profesores, etc. Por lo tanto, yo le rogaría al señor Cártez que tuviera un poco más de precaución al andar apuntando a otros por faltas eventuales de diligencia en el cometido de sus funciones. Y por otro lado, le haría un llamado al alcalde Cártez de ordenar su casa. La verdad de las cosas que tiene como secretaria general de la Corporación Municipal, alguien que, de acuerdo al medio de interferencia.cl, ha sido cuestionada por más de 20 contratos honorarios de funcionarios que actualmente cumplen funciones en la Municipalidad. Y adicionalmente, tiene un juicio de cuenta en la Contraloría por, cuando era SECPLA, en la Municipalidad, justamente por 146 millones de estas cajas de ayuda que se dio por el gobierno del presidente Piñera en momentos de pandemia y que se le entregaron a personas que estaban o fallecidas o a RUT inválidos o inexistentes. Gustavo, yo te voy a pedir, Euge, que me dejes grabar este tramo de Gustavo Lorca para cuando tengamos a Rodolfo Carter, tenga su derecho de réplica en el programa y defenderse o hablar sobre los dichos que está diciendo Gustavo Lorca. Sigo presentando a la gente que me acompaña en el día de hoy, maestro de la arquitectura y del urbanismo, Iván Puduje. ¿Cómo estás? No sabes, hola, ¿cómo están ustedes? Yo traje un pequeño cuadrito, una graph, como hizo usted. A ver. Quisiera ponerla acá, a ver si la cámara la puede mostrar. ¿Qué trajo un caballo como tipo unicornio, una mezcla? A ver. Quiero un mensajito, ¿no? Que le quiero dedicar a los negociadores de la Convención Constituyente. De izquierda y derecha. Tenemos 25.000 niños afectados por el desastre que generó George Jackson en el Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos 100.000 familias en campamento, ya pasamos el umbral de las 100.000 familias. 600.000 familias sin casa. Tenemos a 1,7 millones de personas que viven en entornos violentos en las grandes ciudades del país. Casi un millón en Santiago. En entornos violentos, sin las plazas que el presidente pidió hoy día ir a visitar, porque las plazas están tomadas por bandas. Tenemos a 2,2 millones de chilenos que votaron masivamente por el rechazo en las regiones del sur que vienen aterrorizados por la acción de estas bandas terroristas. Y todo esto no tiene ni la mitad de la atención que ha tenido este acuerdo constituyente que lleva ya tres meses con los políticos arriba del poni. Y yo quiero pedirles, por favor, que se bajen del poni, que prioricen los temas que están preocupando a la ciudadanía y que terminen con esta locura constituyente, que se pongan de acuerdo si es posible o que la cierren y se dediquen a lo importante. Y este mensaje va para el gobierno, pero también para la oposición, que no existen estos temas, no le pide cuenta al gobierno y la verdad es que ha tenido un papel lamentable. Así es. Vamos a estar hablando del proceso constituyente y ese llamado que hace el maestro acá, a bajarse del poni. Pero parece que el truidío y mañana ya más o menos se podría estar casi cerrando un poquito eso. Vamos a hablar de eso en el programa. Anoche se quedó trabajando hasta la una de la madrugada, sacando el comunicado. Paz Suárez, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy bien, Gonzalo. No estuvo fácil eso, ¿no? No, no estuvo fácil. Pero estábamos en consenso. El problema eran las formas, cómo comunicábamos y cómo escribíamos. Pero la mesa en general era unánime con respecto a lo que informamos a la ciudad. ¿Pero están de acuerdo entonces con la salida de la Ceremi de la región metropolitana? ¿Sabes que si es por confianza política, tú puedes ser el mejor profesional, puedes venir de Harvard, lo que quieras, pero si no confío en ti, no confío también, eso es súper válido. Cuando uno postula un trabajo, a ti te eligen por tus competencias. Y cuando te despiden, te tienen que despedir por tus competencias. Pero cuando tú eres elegido en un cargo político, por confianzas, y ya yo siento que no tengo confianza, entonces te tengo que pedir la renuncia. Sí, le puedo hacer una pregunta, Paz, porque la gente no sabe que a uno lo despidan por falta de confianza. ¿Cuándo se dan esas faltas de confianza? No, la falta de confianza... Ella filtra información, dice cosas que no son, entrega cosas a la prensa, no quiere firmar lo que le piden. Exacto, cualquier cosa que tú sientas que ya no puedes confiar en esa persona, es súper simple, no es nada grave. Puedes confiar en ti en cosas súper simples, eso es la vida, ¿no? Y políticamente uno tiene que ser responsable para salir de un cargo de confianza sin ictericia, po. El tema del enredo que se produjo después de que salió... Sí, pues salieron a apagar el fuego con parafina, parece, ¿no? Exacto, es el punto. Ya, amigo de la casa, también destacado locutor radial, animador, ingeniero comercial, experto en comunicaciones políticas y podría seguir con el currículum largamente. Checho Irane, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo, gracias por la invitación, hice un aterrizaje forzoso. ¿Por qué? Porque venía en moto, subí, se me cayó la moto. Ah, se te cayó la moto. Sí, se me cayó la moto, pero... Llega a Uquiebre Motors. Muy contento con la invitación y yo quiero insistir en algo. En política hay cosas que son urgentes y hay cosas que son importantes. Sin lugar a dudas, las cosas que dijo Iván son las más urgentes que está reclamando la población. Sin embargo, hay cosas demasiado importantes y quiero insistir en la incertidumbre que hay hoy día en Chile. Se viene un año muy, pero muy difícil y hay que ir despejando incertidumbre. Yo le hago un llamado a toda la gente que está trabajando por una nueva constitución. Está claro que ya ese va a ser el camino, una nueva constitución, a pesar de que algunos que votaron rechazo y se terminó el proceso. Yo creo que el proceso no está terminado y hay que cerrar ese capítulo. Fíjate que el 50% de los agricultores en Chile no está tomando decisiones de inversión. Eso significa que podemos tener un problema alimentario. Porque, obvio, ¿cómo van a tomar decisiones si no saben si van a tener agua o no van a tener agua? Sí, la propiedad. Entonces, yo lo que le pediría a los políticos es que vamos despejando incertidumbre que en Chile hay muchas. Y una de ellas es cerrar rápido el capítulo de una nueva constitución en un ambiente que hoy día está para ponerse de acuerdo. No está el péndulo para refundaciones. Y yo creo que un acuerdo donde, por lo menos, constituye un 60% de personas es el momento. Hay que apurarlo. Y déjame un poquito muy chiquitito. A ver, ya, otro más. Que normalmente en los medios de comunicación contamos cosas malas. Yo quiero destacar en este programa, que lo escucha tanta gente, la actitud de ese mitrero que le regaló un lápiz, un chocolate y un mensaje a los jóvenes que iban a dar la prueba de admisión. Yo creo que si empezamos todos a destacar ese tipo de actitudes. A los japonés. Y todos tenemos ese tipo de actitudes. Creo que podemos construir un mejor país. Ahí está. Checho Irane y maratonista se está preparando para la triatlón. Amigo de la casa, un socialista atípico, vicepresidente del Partido Socialista. Pepe Toro Noé, no sé qué. Arturo Barros, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Parece que soy el único contento aquí en este panel. Impactado con la invitación de España. Tengo una opinión de verdad de las cosas. Sabes que, al igual que lo que decía Irane, destacar lo positivo. Yo me quedo con la imagen, fíjate, ya que todos están viendo el Mundial y todo aquello, del entrenador japonés. Cierto. Una imagen vale más que mil palabras. Cuando se inclina ante su afición. Y finalmente, yo creo que los japoneses han dado un testimonio de educación cívica. Limpian los estadios. Impecable. La cultura de lo correcto. Digo esto porque nosotros tenemos, humildemente lo señalo, desde el punto de vista de la opinión pública, pugnar y trabajar porque finalmente Chile vaya encontrándose para lograr que las situaciones que se vivieron hace un tiempo atrás, no digo las del 18 y 19 de octubre, las que ocurrieron hace 50 años, se van a conmemorar, lamentablemente, el próximo año. No se vuelvan a producir, sino que más bien lograr puntos de encuentro de cómo vamos construyendo un país con más justicia, con más igualdad, con menos asimetría. Entonces, digo eso, digo eso porque me quedo con eso. Arrancamos el programa del día de hoy. Euge, a ver, contemos la siguiente historia, pero con tres graf, por favor. Así que me ponen una primera, después vamos con la segunda y la tercera. Y bajo el tiro con Panchito Rego para que me cuente un poquito lo que está pasando con la ex constituyente Elisa Doncon. Diputados de Renovación Nacional piden a la Contraloría revisar permiso sabático remunerado. No, esta sí que se agarró el mejor premio porque otros los meten en las municipalidades, pero permiso sabático remunerado de Elisa Doncon en Lausach. Esa es la primera. A ver, tiene otro agrafo, ¿no? A ver, póngala, por favor. Tano, las dos pinches de Postanito. Ahí está. Twitter de Elisa Doncon. La derecha y sus mentiras. Así ganaron el plebiscito, con injurias y confundiendo a la ciudadanía. Tengo el derecho a utilizar un sabático y participar en seminarios internacionales. Soy académica, universitaria, aunque les duela el racismo. Al racismo. Al racismo. Ya está la portada de la segunda hoy. Ahí está el rector Solesi. Solesi defiende el sabático que le aprobó a Aloncón, exdirector de Lausach. Ella está en todo su derecho de pedir este permiso. Además, es una académica muy distinguida, aunque no se lo crean, dice. Destaca en esta entrevista. Oye, pero espérate, sabático pagado. Este sí que es el mejor premio que hay. Pancho Rego, a ver. Oye, hay varios temas en esa declaración. Yo te diría que lo primero es verlo desde la perspectiva política y la disimil suerte que han tenido distintos convencionales, dependiendo de cuál es la vinculación que tienen o la tienen con el Frente Amplio y el Gobierno. Eso es lo primero. Vaya que cayeron bien parados. ¡Fuuu! ¿Ah? Vaya que cayó bien parado Ricardo Montero. ¡Epa! Jefe de cañete de la ministra toada. Vaya que cayeron bien parados todos... Algunos de la lista del pueblo que están todos metidos en la Municipalidad del Paraíso. ¡Upa! Que cayeron bien parados. Y qué suerte más disímil tuvo, por ejemplo, la famosa tía Pikachu. Sí, ayer estaba en una entrevista dramática. La famosa tía Pikachu que en algún momento declaró públicamente que ella prefería que fuéramos todos más pobres pero más iguales. Y hoy día está reclamando porque efectivamente está ganando menos del sueldo mínimo. Y vaya que llama la atención ver la suerte que tienen convencionales distintos cuando tienen militancia política en el Frente Amplio y cuando no tienen militancia política en el Frente Amplio. O el socialismo democrático. En el caso de Ricardo Montero es lo más emblemático. Y no lo digo yo, porque me está mirando con cara fea Arturo. No, no, no. Lo dice Fidel Espinoza. Lo dice su senador Fidel Espinoza. Así que ahí usted cargase confiando conmigo. El segundo punto que tengo sobre la mesa es que ella dice la derecha y sus mentiras. Y va en la misma línea de lo que ha señalado Fernando Batia, Jaime Baza... El disco rayado, el disco rayado. Yo le doy un consejo con todo cariño, pero den vuelta la página. Constituyeron el peor fracaso en la historia de la izquierda chilena en los últimos 40 años. Dieron un jugo tremendo. Basaron su campaña en mentiras que la consagración de derechos constitucionales en el texto iba a garantizar que por fin no había acceso a la educación, la salud, la vivienda, las pensiones. Y jamás hicieron cargo de señalar que esos derechos sociales había que financiarlos con platita. Nunca nos hablaban de la triada de marcha. Quisieron confundir a la ciudadanía. La verdad, la verdad no hay que ser tan cara dura. Y yo ahí creo que mientras siguen impulsando la tesis de que perdieron por las mentiras de un sector, es porque ustedes, señores, ex convencionales, ustedes en particular, se siguen burlando del pueblo chileno. Ese ciudadano de a pie. Que el texto constitucional, hay que recordarlo, fue el más leído en Chile. Fue el texto más leído, más vendido. De por medio juicio en contra del Estado por haber imprimido 900.000 copias, cuando la ley de presupuestos no lo permite, se constituyó una legalidad y hay un juicio en contra del gobierno. Datito aparte, datito aparte. Pero es faltar el respeto a la gente de a pie, al ciudadano común y corriente, a ese que se informó. Y de verdad pensar que la gente votó sin estar informada es desconocer absolutamente que los programas de televisión, los matinales, los noticieros, los medios de prensa, los programas de YouTube, la gente, los colectiveros, los taxistas, todos, compadre, estábamos hablando del texto constitucional. Así que dejen de faltar el respeto a la gente, manga de burgueses, que no saben realidad del pueblo. Oiga, Arturo Barro, ¿qué le parece este año sabático remunerado a la profesora Loncón? Yo primero que nada, yo lo he dicho en este programa, y yo creo que eso no comparto ciertos juicios de constituyentes que le echan la culpa a la gente. La ignorancia a la gente. Aquí nosotros tuvimos una gran derrota por los completos errores que hicieron muchos de los constituyentes. Hay que hacer una autocrítica y esa es la verdad. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es no permitir las cosas que injustician, como lo ha dicho el rector de la Universidad de Santiago, a ti te puede caer bien o te puede caer mal, Elisa Loncón. Pero eso corresponde desde el punto de vista de la ley, al igual que lo que ha dicho acá Francisco Rengo. Escúchame un poco, por ejemplo, cuando te ha dicho, por ejemplo... Pero Arturo, dame un segundito, usted que es profesor, en términos de imagen, ¿cierto? Se ve bien que la constituyente Loncón, que lideró un proceso, porque lideró un proceso absolutamente fallido, que costó ¿cuánto? 60.000 millones de pesos aproximadamente. 65.000 millones de pesos. 65.000 millones de pesos. 20.000 y fracción para el funcionamiento de la convención y 45.000 para la convención. Entonces después de todo este desastre, se va a la universidad y le dicen no sabe que vaya a elegir a por el mundo sabático o pagado. Ella siempre ha trabajado en la universidad, siempre ha sido académica. A lo que voy yo, tampoco pueden salir encapuchados de los constituyentes. Estoy hablando de la gente que está en la casa rompiéndose el lobo contra la inflación, ahí luchando la día a día. ¿Se ve bien o no se ve bien? Obviamente, obviamente es un problema. Hay una ley sobre esto, en la ley, tengo aquí el número 2, 1094, que dice que se podrán ausentar con estos permisos, con goces de sueldo, siempre y cuando hay en comisión de servicios. Y la información que tenemos, que ella ha ido a dar charlas sobre la constituyente. ¿Qué tiene que ver con la constituyente? Justamente lo que ha dicho al contrario el rector de Lausacha. ¿Qué? El rector de Lausacha, el titular que ahora salió en la segunda. A ver, repíteme, póngame el titular de la segunda. Justamente lo contrario. Yo contigo, en el aspecto de la legalidad, yo creo que le corresponde a la pachilla. Exacto. Sí, es moral. Exacto. Yo creo que esta cuestión, la verdad es que es, demuestra, de nuevo esto, o sea, la profesora Elisa Aloncón, sí, es una cosa fea. Tener a dos diputados de Renovación Nacional preocupados de eso. Es que se entendió mal, yo creo que se entendió mal. Se ve feo lo que está haciendo Elisa Aloncón. Lo que hizo Elisa Aloncón se ve feo, ahora ella es una académica, uno podría pensar de que está en falta, pero tener a dos diputados de Renovación Nacional preocupados de esto. A buena parte de la derecha preocupado de esto. Al rector Solés y en la segunda dando explicaciones de esto. Dice, están todos... Y los 25.000 niños, por eso, ¿sabes lo que pasa Gonzalo? Nosotros estamos con un problema serio. Yo estoy de acuerdo con eso. 25.000 niños, porque tú dices, lo importante es distinto a lo urgente, eso es una falacia. Urgente, la urgencia de resolver el problema de 25.000 niños, nos va a tomar 6 años. Eso no es urgente, porque tú dices, una cosa es urgente y otra es importante. Esto es muy importante. Reducir el control narco de las poblaciones es muy importante. Y nos va a quitar... Puede ser importante y urgente. No, 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 no. Eso es importante y urgente. Tú hiciste una diferenciación dándole más valor a la constituyente. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta telenovela de la constituyente? Postergando, postergando el tema de la familia sin casa, el tema de la violencia en los barrios, el tema de los niños que quedaron fuera. ¿Sabes que hoy día hablé con dos personas en la Fundación Lazo? Perdieron el financiamiento para 1.500 niños de nueve comunas por esta tontería que hizo el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Dónde están los diputados de posición haciéndole una investigación a Jackson o pidiendo una interpelación? Están todo el día hablando de la constitución y ahora persiguiendo a Lisa Loncón. Lo encuentro una vergüenza. Lo encuentro que refleja una desconexión profunda. Y checho, checho, lo urgente hoy día y lo importante son la misma cosa y para la familia es la inseguridad de los barrios, en la falta de vivienda, en la falta de escuelas, en la desigualdad de las ciudades. Yo eso lo pongo como un cuerpo urgente e importante y me gustaría que nuestros parlamentarios, que están pegados a la constitución, que dicen que es lo importante, le dieran un tercio del tiempo. Que le dediquen a esta cuestión. Chalper, espérate, chalper. Que fue a hacer el loco a la Municipalidad de Santiago amenazando con acusaciones a la alcaldesa Hassler. No hizo nada por la violencia de los liceos. Chaguan, el diputado Macaya llega a hacer reuniones secretas con el presidente. ¿Por qué no habla de esto con el diputado Macaya, el senador Macaya? ¿Por qué no habla de las viviendas que faltan? ¿Por qué no habla de la violencia en los barrios? Porque están pegados con la constitución y las demandas populares no las escuchan. Y eso va a reventar. A ver, Gustavo y después voy contigo Rocío. Sí, yo creo que aquí se trata de confundir siempre. Iván Poguje da este tipo de comentarios. Yo estoy completamente de acuerdo con Chechirane. Me imagino. Porque es cierto que todos los problemas que le ha mencionado son urgentes e importantes. Sí. Y el gobierno se está haciendo cargo en la medida que los recursos y las políticas públicas se lo permiten. ¿Y los 25 mil niños que quedaron fuera? Por supuesto, también de aquello. ¿Pero cómo? Lo que quiero señalar es que la constitución, siendo tan relevante para todo el ordenamiento jurídico y particularmente para la acción del Estado, qué duda cabe que es muy importante. Y no pueden hacer las dos cosas. Es que eso es lo que te iba a decir. No pueden hacer las dos cosas. Cuando uno supone que los parlamentarios, por reunirse en conclave, etc., y destinarle todo el tiempo que le destinan a este tema, que es necesario y urgente de resolver, pensar de que no se preocupan de ninguna otra cosa. Y yo creo que ese es el error. Y eso es un argumento que genera en las personas confusión. Conténtame tú, Gustavo, ¿qué medidas concretas están tomando los 25 mil niños que quedaron sin financiamiento para el millón de personas que viven en barros críticos de narcotráfico y para 600 mil familias que no tienen vivienda? Porque te voy a decir que los programas de vivienda están atrasados. Y están atrasados por la burocracia que existe. Sí, pero eso es un problema del sistema legal, no es un problema del gobierno. Es un problema de modernización de nuestro... ¿De qué están haciendo? Es un problema de falta de modernización de nuestro Estado. ¿Pero qué están haciendo en concreto? Es que lo que pasa es que, vamos a lo concreto, en todos los gobiernos se producen atrasos en los programas sociales, en todos, no existe ninguno. De hecho, déjame terminar, porque en uno de los programas anteriores, cuando conversamos de este tema, y yo te conté sobre el plan de vivienda que estaba lanzando el gobierno y el ministro Carlos Montes, tú señalaste que todo eso existía, que en realidad el problema era la falta de disponibilidad de terreno, etc. Bueno, ahí tú mismo me diste en ese programa un argumento que es absolutamente replicable para explicar, por ejemplo, en algunos casos, el retraso eventualmente en la concretización de soluciones habitacionales. Entre otras cosas, claramente tenemos una crisis institucional. Claramente el Estado hoy día no está, yo creo que, en mi opinión personal, no de convergencia, no de convergencia, pero mi opinión personal es que el Estado debe modernizarse. Sería bueno que se reflotara el proyecto que tuvo en algún momento el presidente Lago y quien lideraba este programa, que era Rodrigo Gaña, que a mi juicio es uno de los que más sabe de este tema, en el país, y que se reflotara ese tema. Ese tema, por ejemplo, no es urgente, pero es importante, porque el Estado en la medida el Estado en la medida que no da, el Estado en la medida que es burocrático, como tú señalas, no genera el servicio a la ciudad. Si me permiten decirle a Iván Puduje que parece que no sabe de dónde vengo yo, pero yo voté el rechazo porque creo que los problemas de Chile no son de la constitución de entrada y de salida. Pero yo tengo buena memoria y creo que hay que honrar la palabra. La campaña del rechazo se basó en rechazar para una nueva constitución. A mí no me gusta. No, porque me está diciendo que yo estoy poniendo como más importante la constitución que los otros problemas. Yo no lo he dicho. No, yo te estoy diferenciando los problemas urgentes de los importantes y no son excluyentes. Esto es urgente e importante. Por supuesto. Sí, pero... Eso van a ser las dos cosas paralelas. Una vez por todas y salir de este proceso constitucional porque... ¿O tú crees que se puede dejar así? Dejémoslo así. O sea, yo creo que hay que atacar esto con más prioridad. No, no, no. Te pregunto sobre la constitución. ¿Lo dejamos así, no? Si es que no son capaces de hacer las dos cosas, por supuesto que hay que dejarlo postergado. Por supuesto que sí. ¿Y tú crees que eso no va a generar conflictos mucho mayores más adelante? Esto, esto, esto. Eso es meter la mugre debajo de la alfombra. No, no. Ese es el argumento de los políticos. No, no. Que tú te has comprado. Y el 70% de la población... Tú te has comprado el mismo argumento. Lo que pasa es que tú estás con el pensamiento republicano. ¿Es una opinión republicana? Sí, tú tenías ese pensamiento. Porque, claro, se rechazó y hasta ahí llegó. Y ellos, como no participaron en la campaña... Puedo volver a decirle a Sergio para decirle 25.000 niños, 7.000 familias, 600... No, para decir que no hablas, entonces... Yo sé cuáles son los problemas que tiene Chile. No, me estás escuchando porque me decís lo de los republicanos. Que yo no soy parte de los republicanos. Pero estoy hablando de problemas concretos. Que no hay que hacer una nueva... Muchachos, ya, a ver, a ver, a ver, muchachos. Rocío Cantuari, a ver. A ver, yo creo que se esquivan las urgencias, se están esquivando las urgencias sociales de todas maneras. Y a mí me preocupa que las palabras de esta señora, de Elisa Loncón, no son casuales. O sea, esto que ella diga me preocupa en los resultados de sus palabras y de esta propaganda y retórica que se ha instalado hace un tiempo. Porque ella dice que, despreciando a los electores, que las personas se compraron, ¿no es cierto?, las supuestas mentiras de la derecha y las fake news. Y hoy día lo que tenemos es personas como ella que mandan mensajes en que la derecha miente, en que tenemos que combatir la desinformación. Camila Vallejo y compañía han impulsado una agenda ideológica, esquivando las urgencias sociales, que lo que buscan es coartar la libertad de expresión. Esa es mi opinión. Y esto lo considero un retroceso civilizatorio. Yo creo que estas son herramientas que utilizan los regímenes autoritarios. Y eso es lo que están haciendo Jimena Rincón, la Catalina Pérez. O sea, parlamentarios hoy día han ingresado proyectos de ley para coartar la libertad de expresión con la justificación, la chiva, de que nosotros tenemos que combatir la desinformación. Elisa Loncón, contra la fake news, ¿no es cierto? Elisa Loncón, durante su presidencia en la Convención Constitucional, impulsó medidas como la reeducación. Y esa fue una norma que está aprobada, que estuvo aprobada y que nos regía en el reglamento de ética. No sé si tú te acuerdas, Pancho, pero artículo 45, teníamos programas de reformación, por si nos salíamos un milímetro de la verdad oficial, es decir, de la verdad de ella y de sus amigos. Teníamos sanciones disciplinarias, no solamente de sueldo y de robarnos nuestro derecho a voz. Entonces, a mí me preocupan mucho los resultados de esta retórica que de a poco, implícitamente, van mostrando a la ciudadanía. La derecha miente, tenemos que combatir la desinformación. Y en mi opinión, lo que buscan es esquivar las urgencias sociales, como dice Iván, y seguir adelante con una agenda ideológica que busca esta herramienta totalitaria, de control del discurso. No vaya a ser ella la que establezca cuál es el negacionismo o cuáles son los discursos de odio. Sí, sí, mira, con respecto a lo que dijo Iván, yo creo que él tiene razón en un punto y creo que vamos a consensuar acá, que tiene que ver con el cumplimiento de metas del Ministerio de Desarrollo Social, que está al debe con la ciudadanía. O sea, los cumplimientos de metas sería bueno saber en qué, ya estamos terminando el año, cuánto es el porcentaje de la meta cumplida, y yo creo que deberíamos irnos a lo técnico, porque así se hizo la última vez... No, la ejecución presupuestaria está bajísima en distintas partes. Pero yo creo que eso es porque habla del funcionamiento, de cómo ha estado ese ministerio en el último año, que ha sido bastante... y que también a uno la golpea, producto de que nosotros tenemos gente ahí, hemos tenido gente del PPD en el ministerio. Pero también hay un factor, y también para la gente que está en la casa, el gobierno gobierna hasta por ahí, no más. ¿Y por qué? Los servicios, las direcciones regionales, la gente que ganó el gobierno, que está con el presidente Boric, está alegando que las direcciones regionales todavía tienen gente del gobierno anterior. Sí, claro. Y los cargos, que son los cargos de toma de decisiones. Esa es la desprendería. Entonces, desde Arica a Magallanes, tenemos gente en los servicios que son... Incluso este gobierno ha ratificado gente que estaba en el gobierno anterior. No los han sacado. Entonces, cuando llega a la derecha, y sin ningún problema saca a toda la gente de izquierda que está en los cargos de toma de decisiones. Fue así. Sí, igual fue así. No, quedó mucha gente también. Mira, pero mucha gente, pero no todos. Y ojalá que haya mucha gente que quede a la buena gente. Acá no han sacado gente del gobierno anterior. Y eso... Acá, Iván, tuvo una discrepancia con el Checho respecto al tema de la Constitución, pero también está atacando un poquito a la labor que cumplen los parlamentarios de la Nación Nacional. Y yo soy de la Nación Nacional, y tu principal argumento, Iván, es sostener que no se ha hecho nada respecto a temas tan importantes como la licitación de Servicio a la Mejor Niñez, que hoy en día afecta a algo así como 18.000 niños. 25.000. Te leo una noticia. Diputados de RENE van a Contraloría y piden sumar otras polémicas con concurso Mejor Niñez. Yo creo que está bien repartir palos, compadre. ¿Pero qué han hecho a la Contraloría? ¿Puedo explicarme, cierto? Sí, claro. Perfecto. Está bien repartir palos. Yo creo que hay que hacer la pega. Lo que yo siempre espero es que cuando se está haciendo la pega de fiscalización que le corresponde a la oposición, bueno, empecemos a variar. Porque no solamente que digamos, oye, que fueron a presentar un reclamo en Contraloría respecto del año sabático que tenía Elisa López Colt. ¿Por qué se hizo? También se presentaron denuncias en fiscalía respecto al tema de la Ceremi, a ver si efectivamente está ficando influencia. Y se complementa con este tema de la Mejor Niñez, que yo creo que es un temazo. Son 70.000 millones de pesos que se perdieron. No se perdieron, pero que no se licitaron por falencia interna. ¿Por qué no interperan al ministro Jackson? Entonces, amigo, lo primero, es que la información que diste es falsa. ¿Cuál es falsa? Porque no habíamos hecho nada respecto a esto. Pero, pero, a ver, ir a la Contraloría. No, lo que hay que decir. Ir a la Contraloría no garantiza nada. Tu diputado Chalper fue a hacer el loco a la Contraloría. No, 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 es que es otro tema. Yo te puedo decir que es un diputado Chalper. No, porque yo puedo terminar y después te metí. Pero déjame decirte una cosa. Entonces, lo que yo te voy a acusar. Dime lo que hay, pero yo primero te voy a responder. No, y tú te vas a terminar mi argumento. Tu diputado Chalper fue a la Contraloría a acusar a la Alcaldesa Hasler, sabiendo que la Contraloría no tiene ninguna atribución para removerla. Se comprometió con los vecinos a presentar querellas. No ha presentado ninguna. Se ha paseado con una exdirectora que quiere ser candidata a concejala. Córtenla. Ya, perfecto. La verdad, córtenla. ¿Terminaste eso? Sí, termina con eso. Lo que yo te reclamo es que tú acabas de señalar en este programa, al principio, que no se había hecho nada respecto al servicio de la Ñez. Y estás mintiendo, amigo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos a Contraloría, se presentaron las acciones correspondientes, vamos a ver la determinación de la responsabilidad de la Secretaría. ¿Qué ha pasado con eso? Perfecto, pero cambia el argumento. Porque no es cierto. No, con los ministros, con Jackson. No, no. Esos son otros temas, amigo. Y ese es un tema constitucional. Entonces, si tú te quieres meter en el artículo 52 de la Constitución. Interpelación. Artículo 52 de la Constitución, amigo mío, que son las tribunciones que tiene la Cámara de Diputados en su calidad de fiscalización. Ahora, perfecto. ¿A cuántos ministros han interpelado? Ahí tú lo que tienes que hacer es reunirse a estas mayorías políticas porque se requieren ser un intercambio. Ah, no, no las tienen. ¿Nos otros? Sí, sí, sí. Ah, ya. ¿Y se puede tomar? Pero no las tienen. No, a ti también te voy a hacer una cuestión. Porque tú, a ti no te gusta que digan que eres pinochetista, ¿cierto? No. Entonces no me digas que soy republicano a mí porque tampoco soy. Eso no va a te decir. Eso no va a te decir para que no me sigan. Que no te gusta ni argumento. Ya, ya, ya. ¿Queréis que digas pinochetista? ¿Queréis que te digas pinochetista? No me digas que es republicano o no soy republicano. Lo que te estoy diciendo es que es el mismo argumento de los republicanos. No soy republicano. Estoy hablando de problemas sociales concretos. A ver, muchacho, ya, muchacho, ya, 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 ya. Ya, 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 muchachos, muchachos, necesito que me ayuden a seguir con el programa, por favor, muchachos, ya, eh, sabía que venía el programa caliente, pero pensé que se iban a cruzar entre ellos, pero esto, la verdad que está fuera de pauta, ya, a ver, eh, a ver, EUG, tengo, EUG, tenemos dos temas, tenemos dos temas, y quiero acá preguntarle a usted, hay dos temas, tenemos el tema proceso constituyente, pero también tenemos las declaraciones del diputado Winter sobre Santiago y la delincuencia y lo que está pasando, digamos, no solamente en Santiago, sino a lo largo de todo Chile, ¿con qué vamos? ¿Con qué vamos? ¿Con qué me dirías, EUG? ¿Vamos con qué? Yo voy a seguir hablando. ¿Con qué queréis? ¿Convención? Ya, listo, ya, vamos, vamos, ya, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen que me dicen que me dicen que me enfriaron un poquito, voy a mención publicitaria y a la vuelta, voy a tirar moneda, voy a ir con qué, con qué tema voy. Boise Discovery ¿Quieres mejorar tu currículum? Estudia en Estados Unidos Boise Discovery, empresa norteamericana con más de 7 años de experiencia te entrega la mejor asesoría gratis desde Estados Unidos para los programas de High School Intensivo, Aprender Perfeccionar tu inglés, Pasantía Voluntariado y Trabajo Visa H2B También puedes consultar por becas y otros programas para estudiar o emprender en Estados Unidos Encuentra tu programa perfecto en www.boisydiscovery.com Ahí está Vean como se cree y quiero mandarle un cariñoso saludo también a Blanca Vial, amiga mía Así que bienvenida porque me encanta la oportunidad de poder ir a estudiar a Estados Unidos KM Ticket, claro, puedes comprar el pasaje 3D KM Ticket y irte a estudiar a Estados Unidos KM Ticket Volar nunca fue tan conveniente como ahora, atención a las ofertas de esta semana, Santiago Madrid ida y vuelta desde 769 mil pesos Santiago Río Janeiro ida y vuelta desde 244 mil Santiago Iquique, ida y vuelta desde 60 mil pesos KM Ticket, el aula de tus pasajes nacionales e internacionales cotiza y puedes, recuerda, pagar en 12 cuotas sin interés Otiebre Motors, ¿cierto? En Otiebre Motors también atienden a empresas conoce los servicios de atención de flota que son tu mejor alternativa con valores preferenciales y atención personalizada y por sobre todo rapidez en el servicio porque tu negocio no puede parar envía un email a flota.motor.cl y una ejecutiva de servicios se contaga contigo Otiebre Motors, un compromiso de confianza Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos ¿Cómo? Bueno, puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente En Estados Unidos por solo 1.500 dólares Estás a un clic de hacerlo Ingresa a www.inversionglobal.cl y te contactas con uno de sus ejecutivos que te va a dar toda la asesoría legal y tributaria Inversión Global, líderes en inversión ¿Te queda otra más pasita? ¡Ah! Bienvenida mis amigos de Marlux Con los números de tu negocio no se juega Una contabilidad sana es la base para el éxito de cualquier empresa Con Marlux tendrás asesoría contable y recursos humanos asesoría jurídica y cumplimiento tributario Atención con Marlux que también podrás tramitar devolución de remanente del activo fijo de tu empresa Ingresa al sitio web de Marlux y revisa los detalles que tienes y las soluciones que te pueden entregar Marlux Consultores es un equipo de profesionales que tiene como objetivo el crecimiento de tu negocio Ya, a ver ¿Qué quiere decir Checho? ¿Quieres decir algo? Pero no me caliente más el programa, por favor No, no, no Quiero hacer una pequeña aclaración nomás porque no quiero quedar con la idea Ya Yo respeto totalmente a los republicanos que ellos dicen salió el rechazo y se acabó porque ellos no participaron de la campaña que decía rechazo para una mejor Ya Y ellos están en su pleno derecho Simplemente Para una nueva ¿Ah? Ellos participaron de la mejor pero no de la nueva De la nueva ¿No es cierto? Entonces ellos están en pleno derecho de decir rechazo y se acabó el proceso porque así legalmente el proceso está acabado para iniciar un nuevo proceso hay que hacer una ley No tengo problema Y tampoco quiero meter a nadie en partidos que no corresponden A Iván le dije No le dije que él era republicano Claro Dije que tenía la misma opinión sobre el rechazo que los republicanos Eso es todo ¿Puedo explicar por qué no es cierto? Ya, por qué no es cierto Y no más pelea acá No, lo que estoy diciendo es que hay urgencias sociales que traté de escribir pero que no se escuchan No pelea Sí, es una conversación Y no tengo idea de lo que dice el partido republicano Yo estoy de acuerdo que se haga una constitución pero en la medida que esta cuestión no se deje embotada No, lógico Pero es que eso es lo que está pasando Maestro Para eso está usted acá también para ponerle la palestra Bueno, entonces como yo tengo libertad y no pertenezco a ningún partido político Yo tampoco Y no pertenezco Tengo amigos en los sectores políticos puedo decir con toda libertad que mi principal preocupación son los 25.000 niños las 6.000 familias y todo lo que dije antes Y voy a pelear por eso Maestro, ya canto su espacio siempre venir a pelear Muchas gracias Así que no se preocupe Ya, Arturo Yo lo primero que quiero señalar es que los políticos no son los malos de la película y al menos yo siento mucho orgullo de ser militante de un partido y creo de una u otra manera que los que militan en la UDI en Renovación en el PPD en Convergencia en todo tienen al menos bajo mi humilde opinión todo el respeto y toda la disposición para construir un Chile distinto Eso es lo primero Por lo tanto yo no denoto a los partidos ni a los políticos Soy parte de ellos a mucha honra y creo hacerlo de una manera humilde y tratando de que las cosas vayan bien Segundo Yo creo sí que hay un cierto cansancio con respecto al tema de la constituyente Agota Agota de verdad que agota lo conversábamos hoy día también en el Partido Socialista tiene su tiempo esto ya no puede seguir así Entonces no puede seguir así o se logra acuerdo o se da un cuarto intermedio y se dice ¿saben qué? Miren las frases de Clomiro Almeida a lo imposible nadie está obligado También eso es parte de la verdad Escúchame Tercero Tercero ¿Se puede caminar y masticar al chique al mismo tiempo? Claro Sí ¿Se puede hacer que de la agenda social y la agenda gubernamental se lleve a efecto? Sí Y eso es muy malo y hay que hacer una autocrítica si es que hay baja hay baja condición presupuestaria o ejecución presupuestaria porque en un momento de crisis el Estado debe estar dinamizando la economía Eso es esencial para los temas de inflación o las crisis que hay Y cuarto creo yo y cuarto y cuarto para poder entrar en una conversación mientras nosotros tengamos el debate público en lo que hace y lo que no hace Elisa Loncón en lo que ocurre o no lo que ocurre con la Ceremi miren perdónenme no existe ninguna atribución para que sea acusado constitucionalmente Giorgio Jackson sí que sea interpelado que es distinto no hay mérito para la acusación entonces cuando nosotros elevamos el debate político y vamos por ejemplo al tema de las pensiones ¿no? al gobierno a la oposición a todos le va bien ¿por qué? porque la gente tiene pensiones de hambre y hay que hacer una cosa distinta lo conversamos con Irán la otra vez que estuvimos en este panel entonces cuando vamos a los temas de los niños o sea cómo pueden haber niños con cuchillo en el paseo más cómo nos hacemos cargo de la seguridad pública cómo lo hacemos mejor yo creo que tenemos más puntos de acuerdo que desacuerdo yo estoy de acuerdo con Arturo un segundo yo estoy de acuerdo con Arturo en que la gente está hastiada ni siquiera cansada ¿no es cierto? hastiada con este tema estamos aburridos ya ¿cierto? y en lo que no estoy de acuerdo con Arturo es que se puede o pueden hoy día masticar chicle y caminar al mismo tiempo esa es una actividad automática pero la evidencia nos ha mostrado de que no pueden hacerlo no llevamos tres meses en esto llevamos tres años tres años una convención que fue un desastre fracaso un rotundo fracaso en el plebiscito de Salía y ahora llevamos tres meses con la mayoría de los políticos en la cocina constitucional en lugar de impulsar proponerle algún plan al gobierno cocina una descalificación una descalificación actas actas un segundito porque quiero traer el tema del proceso constituyente para ver en qué estamos porque esta semana estos días ya se viene a estar resolviendo el mecanismo el número es lo que dicen por lo menos a ver póngame la graf por favor cuál tiene el 5 tan o medicina ahí está Chile vamos se abre a aumentar los escaños electos de un órgano mixto y el acuerdo constituyente entra en horas decisivas fíjese que estaría llegando a 70 convencionales y 30 expertos designados los negociadores reconocen en prioridad que el día clave será hoy hoy martes hoy martes ah hoy debería estar pasando esto en estos momentos a ver póngame la otra póngame la otra acuerdo constitucional Soto dice que todo indica que caminamos hacia un órgano mixto con una proporción mayoritaria de personas electas a ver mira vas a ver quién está trabando o Francisco Gustavo quién está trabando el acuerdo en este momento porque todos dicen que es a pro dignidad el que está trabando esto la derecha porque siempre se habló del órgano 100% electo y después de que esto y paritario salía y todo el tema y cuando ¿quién habló de eso? porfa y cuando así se hicieron las reglas del juego se perdió eso y todas las reglas que hicieron ponerla de nueva vinieron con los marcos o sea siempre han puesto cosas que 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 no no evita digamos seguir caminando ahora ¿qué es lo que quería la derecha 50 y 50? 50 electos y 50 expertos y ahí nos entrampamos dos o tres semanas fácil en esa solo en ese pequeño gran detalle yo ahora sería 70 electos y 30 expertos lo que la centro izquierda y la izquierda quieren es que sean más electos popularmente y menos designados a dedo que sería lo más justo dado las condiciones a ver a ver Checho yo quiero decir que esta constitución esta nueva constitución si no se ponen de acuerdo que por lo menos un 60% de la prueba va a ser otro fracaso más entonces cuando tú dices la que han trancado es la derecha yo no estoy de acuerdo ¿sabes por qué? porque a quién le conviene no hacer la constitución ahora a la extrema izquierda porque no hay un ánimo refundicional en el país no está el ánimo como después del 18 ¿no es cierto? que había un ánimo refundacional y por eso que salieron electos yo no entiendo a la derecha porque yo aceptaría hasta incluso un 100% electo si hoy día va a ganar la gente más moderada porque la gente ya mandó una señal ese es mi punto así que no creo que sea yo estuve el lunes todo el día en el senado yo creo que es importante destacar primero bueno sobre el punto anterior como la derecha constantemente levanta voladeros de luces que son portadas en los principales diarios como vimos acá en la segunda que son temas que realmente no le interesan a la mayor parte de la población es un bolero de luz totalmente es una mujer mapucha académica que va a lanzar libros en el exterior que va a hacer conferencias etcétera como muchos académicos lo hacen en Chile y hacer de eso noticias perder el tiempo la gente lo que cuestiona un año sabático pagado con fondos del Estado quizás hay elementos que no pero por favor hay elementos que quizás no controlan es una académica que va a ir a lanzar libros que va a ir a dar conferencias etcétera pero bueno es un tema que yo estoy seguro que a la mayor parte de la población no le interesan y los diputados de Pancho es lo que gastan el tiempo los diputados de ARN en investigar a Elisa Loncone en sacar noticias como esta que creo que como dije no le interesan a la mayor parte de la gente y lo que si le interesa a la mayor parte de la gente es que se resuelva primero el conflicto constitucional porque bueno desde las últimas encuestas más del 70% de la población está a favor de un nuevo proceso constituyente pero hay que tener claro que para esto hay que hacer un poco de memoria hay que tener claro que la derecha no se siente cómoda con los cambios constitucionales en 2019 aceptaron un acuerdo por la paz y la nueva constitución pero porque lo aceptaron como bien decía Checho porque había movilización en las calles porque había organización de base es por eso solamente por eso la derecha soltó un acuerdo porque la derecha soltó ese acuerdo pero hoy que ya no hay presión social en la calle que no están los trabajadores organizados etcétera intentan alargar lo más posible justamente para para que la gente se aburra del proceso constituyente si no lo quieren firmar nunca y más aún y más aún y más aún por favor por favor solo para terminar y más aún y más aún y más aún los que les convienen claro más aún más aún el punto de tope el punto de tope en torno a el punto de tope en torno a los constituyentes designados expertos llámensele o 100% de esto da cuenta de lo autoritaria que es la derecha o sea ustedes recuerdan cuál fue la última constitución que se hizo con expertos en Chile la recuerdan o no la de la dictadura justamente nadie lo quiere decir esa fue la esa fue la esa fue la constitución que se hizo con expertos y que te pregunté por la última amigo no escuchan parece la última la última la última perdón perdón le fastas consecuencias durante los últimos 30 años con el con salud etc ahí se da cuenta del carácter autoritario de la derecha aunque no le guste no le gusta responder la verdad no sé si tú te acuerdas que el 18 de noviembre del 2019 apruebo dignidad impulsó la idea de que fuera el congreso el que designara un órgano para redactar la constitución así que esto de que la derecha la derecha la derecha es no cierto estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero es que entonces aquí un poco el alcance de su crítica junto con ustedes no es la derecha fue a prueba dignidad el que dijo que sea un órgano designado por el congreso de todas formas eso primero y segundo espérame y lo siguiente es que nadie habla aquí estamos perdiendo el tiempo igual como lo han estado hace tres meses los parlamentarios los presidentes de partidos designando o conversando sobre un mecanismo que pasa con la derrota a las ideas que venían contenidas en la propuesta de este órgano 100% electo porque fue derrotado el sistema de reparto o la no propiedad de los fondos de pensión en esta propuesta de la convención porque fueron derrotadas las posibilidades de que la ciudadanía no tuviera el derecho a elegir en términos de salud o en términos de educación y que es lo que estamos viendo hoy día que la agenda ideológica de los revolucionarios sigue tal cual entonces a mí me parece que es una falta de perspectiva y que se equivocan en el diagnóstico y aquí estoy hablando de la cocina constitucional completa incluso de la oposición que en mi opinión ha sido en muchas ocasiones y sigue siendo débil básicamente no existe o existe muy poca y se preocupan de un mecanismo en lugar de que pongamos en la mesa las ideas que fueron derrotadas en la propuesta porque yo no creo que los electores sean tontos como si creen y no ahora un Gustavo y Checha un Gustavo y Checha yo creo que hay que confundir a la opinión pública yo creo que lo que dice Rocío respetando su visión sobre la realidad yo creo que es una visión incorrecta o poco precisa incorrecto que la gente es impreciso suponer que del rechazo del texto constitucional es que se rechazaron todas y cada una de las ideas que en ese instrumento se contenían porque entre otras cosas quiero decir que la gente sigue demandando por más derechos sociales y hoy día por ejemplo tenemos a las ISAPRES a las ISAPRES con el último fallo de la Corte Suprema que están como se llama haciendo una campaña y señalando que van a caer casi en insolvencia lo que quiero decir es que nuevamente una salud privada y lo mismo que pasó en los años 80 a la gente más vieja me va a entender en los años 80 el gobierno la dictadura digamos salió al rescate de la banca para la crisis de los años 80 hoy día aparentemente lo que pretenderán las ISAPRES quizás es volver a que se a que se les rescate es decir un actor privado que no es capaz de cumplir con el objetivo final ¿vale? por lo tanto y básicamente y básicamente y básicamente y básicamente respecto de una decisión de la corte de la excelentísima Corte Suprema esto no fue una interpretación de que viene una cosa una cosa una cosa disculpa una cosa de forma pero esto es justamente la falta de perspectiva que yo digo en las personas de la oposición que están en la cocina constitucional porque era obvio que la culpa o la responsabilidad la iba a tener la derecha ya déjeme decirte a ti que dijiste que esta constitución que se hizo entre cuatro paredes yo estoy a decir las constituciones que se han hecho 100% el 2014 de Túnez el 2009 de Bolivia el 2008 de Ecuador el 2007 de Nepal el 2005 de Irak y sigo congreso constituyente Timor Oriental Venezuela Ecuador Camboya y Perú esos son datos específicos puro fracaso puro fracaso y con respecto a lo de la ISAPRE te mandaste un discurso o sea tú sabes lo que significa que quiebre la ISAPRE que 3.300.000 personas iban a colapsar el sistema público de salud si yo lo que estoy diciendo no estoy cuestionando eso lo que yo estoy cuestionando es que el sistema el sistema el sistema el sistema neoliberal que de alguna manera protege la constitución del 80 con todo el orden público con todo el capítulo del orden público económico derecho a propiedad derecho a la propiedad etcétera y Estado subsidia déjame terminar déjame terminar Rocío ese sistema para para derechos sociales como la salud para el sistema social como la salud no funciona pero es que está cometiendo una ignorancia en materia económica perdona perdona pero yo entiendo un poquito el sistema neoliberal se trata de libertad de precio a las ISAPRE no tienen libertad de precio y justamente porque le fijaron los precios están quebrando porque se fijaron por debajo el precio equilibrio entonces no me digas que la ISAPRE trabaja bajo un sistema neoliberal al contrario ese mercado no trabaja bajo un sistema neoliberal Gustavo Gustavo te pido que aterrices en el mundo real ¿ya? aterriza en el mundo real ¿dónde se va a atender la gente de Estación Central parece que tú vienes de Narnia no ¿dónde se va a atender la gente de Estación Central que usa la clínica privada que está en la Alameda de la Camachilla de la Construcción ¿dónde se va a atender la gente de la Florida que usa la Integra Médica o la de Recoleta e Independencia que cruza la Clínica Dávila ¿tú les vas a cubrir esa necesidad? cuando tú dices que te da lo mismo esto da cuenta del fracaso del sistema cuando tú dices cuando tú dices que te da lo mismo se sostienen económicamente con la ISAPRE cuando tú dices que te da lo mismo que quieren la ISAPRE porque están fijando precios no estás dando cuenta del mismo error que se cometió con los colegios subvencionados que dijeron la misma estupidez y con esta tontería de centralizar la educación donde hoy día tú tienes a los municipios entregando a los colegios una entidad que no da basto o sea reventaron a los liceos con la educación particular subvencionada y ahora quieren reventar a la ISAPRE que atienden a sectores de clase media con el bono compartido pero también con programas en las clínicas que se sostienen con esos recursos ¿cómo los vas a compensar? esa es la pregunta que te hago porque es bien fácil tu diputado Vinter por ejemplo que le encanta hacer estos discursos a tu diputado Vinter le encanta hacer estos discursos que se caigan la ISAPRE que se caigan la AFP es fácil para él porque ganan 7 millones de pesos mensuales déjame terminar que se va a generar pasos déjame terminar parlamentarios que por favor se den cuenta del impacto que tendría esta medida que no es solo sobre los controladores de la ISAPRE que no es la medida es una sentencia corta suprema contigo Arturo mis amigos de la cuarta región todo taller encontrarás equipamiento y las mejores marcas traídas directamente desde los Estados Unidos para tu industria taller o para tu hogar y en diciembre todos los productos están con un descuento especial de regalos si compras por internet usando el código sin filtro herramientas carros de arrastre equipamiento industrial y todo lo que puedan necesitar desde la cuarta región y para todo Chile feliz navidad les desea la gente de todo taller www.todotaller.cl un cariñoso solo a mis amigos de todo taller y farmacia socorro como no no han venido mis amigos de farmacia socorro a la capital farmacia socorro 38 años de experiencia 38 años en la ciudad un stock completo excelente atención siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado farmacia socorro las farmacias de talca ojo que hay reparto a domicilio por todo talca y compras también al teléfono o al whatsapp y se puede meter a su e-commerce ya lo sabes farmacia socorro excelencia y tradición en farmacia IDEPAL IDEPAL son expertos en adhesivos y porcelanatos si necesitas pegar tu porcelanato o cerámica sellar tu ventana artefactos de baño en chape placa o lo que se le ocurra elige bien y ahorra con la mejor calidad entra a IDEPAL.cl y encontrarás la solución los amigos de IDEPAL son el mejor socio para desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas y marcas como Rex y el grupo TX recuerda www.IDEPAL.cl el mejor socio para desarrollar tu idea ¡ahhh! Benjita PeopleWork firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork No importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes ¡Listo! Documento firmado la digitalización de procesos es escúcheme muy bien PeopleWork y ¡ah! Te observo ¡cómo no! Potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo Si ellos creen que nadie los observa se equivocan El sistema de seguridad y su asilo de Te Observo entrega protección con monitoreo de cámaras en tiempo real cañón de niebla control vehicular control de acceso y protección de terrenos Ahí está con cobertura en todo Chile Potencia la seguridad de tu empresa industria y hogar con Te Observo Conoce más en www ahí abajito está teobservo.cl A ver póngame póngame la graf porfa Euge y voy a venir contigo Este video espectacular a mí me encantó y yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo que esto es lo que queremos en Chile póngalo por favor a full póngalo a full ¡Suscríbete! 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 ¡Pare el auto, weón! Yo tengo solamente aplausos, no sé si alguien más se va a sumar, pero yo creo que muchos queremos esta dureza contra la violencia que está pasando en Chile. ¿Tiene otra más? Y voy contigo, Iván. Delitos que generan más temor. Esto estábamos revisando ayer, ¿cierto? Plaza Estudio Público. ¿Qué tipo de delito es el que le genera mayor preocupación o temor? Alternativas, dice, encerrona o portonazo, robo en vivienda. Iván. Sí, lo que vimos acá en este video es el sistema de seguridad privada que tiene la comuna de Vitacura. Son inspectores, pero tienen entrenamiento, tienen equipamiento, andan con chaleco antival, andan con moto. Tienen entrenamiento para disuadir personas, tienen bastones retráctiles, tienen gas pimienta, todo autorizado. Este modelo funciona en París, que no digamos que son ultrafascistas en París. Y ha logrado bajar la presión sobre la Policía Nacional. En una columna que escribí para la tercera, propuse que el municipio de Santiago y todos los municipios que no tienen los recursos de la comuna de Vitacura puedan tener cuerpos de policía municipal con este entrenamiento, financiados por el sector público, por el gobierno central, para así bajar los índices de delito. Obvio. 200 de estos inspectores en Santiago Centro, en Puente, otros 200 en el sector de Meix y tendríamos una resolución muy rápida del problema que hay, sin necesidad de cargar la mano a carabineros. Yo espero que esto se masifique. Policía municipal. Arturo. No, lo que pasa es que yo quería referirme a la conversación antes de la... No, pero Arturo no me va a llevar el programa para atrás. Lo que pasa es que aquí se critica a Gustavo. Mira, yo entiendo que nosotros debemos entender lo que ocurrió el 4 de septiembre, lo que estuvimos por el apuego. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que nosotros, de una u otra manera, validemos la asimetría. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo en qué cosas hay que cambiar. Por eso, el presidente de la República da viva voz el tema de una nueva reforma previsional, sin que se acaben las isapres, por decirlo. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar yo con esto? Que nosotros tenemos que lograr como sociedad un acuerdo en las cosas que hay que cambiar. Porque si no, la crisis va a ocurrir, no ahora, no después, bien como decía Sergio Irani, va en un tiempo más. Pero Arturo, Arturo, pero lo que quiera la gente ha sido de urgencia esto, frenar la delincuencia. Y ahora ya me voy a aquello. O sea, en el ámbito de la delincuencia... ¿Usted le gustó el actuar de estos policías? O sea, yo creo que ante la delincuencia hay que ser implacable. Mano dura. Hay que ser implacable. Está de acuerdo entonces. Ok, o sea, a lo que voy yo es que uno no puede estar aquí y decir, mire, ¿sabes qué? Hay que aplaudir la encerrona y aquello. Pero por favor, el lumpen y la delincuencia no tienen ninguna cabida en ninguna opinión de izquierda. Ninguna. Nunca. Eso desde los teóricos marxistas primarios. A ver, Francisco, ¿a usted qué le pareció a las imágenes que estábamos revisando de estos inspectores que tienen otra indumentaria, tienen otra preparación? Voy a hablar de la imagen en particular porque me parece muy grave lo que acaba de ocurrir. Pero primero decir que esta política que tiene que ver con el aumento de la dotación policial o el aumento de la dotación policial privada, como vemos, seguridad ciudadana, paz ciudadana, es un voladero de luces. Porque aunque se llene de policía el barrio Meigs, aunque se llene de policía los barrios conflictivos, la delincuencia va a seguir existiendo igual. Porque la delincuencia no es un problema policial, es un problema social que lo marca la pobreza, el desempleo, el hacinamiento, el narcotráfico, etc. O sea, los pobres son delincuentes. Es por ahí por donde tenemos que... O sea, los pobres son delincuentes. Eso lo dijiste tú, que la pobreza genera condiciones. Yo estoy diciendo, no pongas palabras en mi boca. O sea, no seas barça. Se está insultando a la gran parte de los pobres de Chile. Yo lo que estoy diciendo es que la pobreza evidentemente es el caldo de cultivo de la delincuencia, o sea, carencia de cuestiones materiales. Y ahora me voy a referir al caso en particular. El video que acabamos de ver es parte de un operativo policial, policial privada, como se llame, pero había una persona reducida en el suelo la cual fue pateada en su cabeza. Eso que ustedes aplaudieron. Eso es completamente inhumano. Eso viola una enorme cantidad de derechos humanos. Yo no entiendo cómo también la gente... La señora que le pusieron la pistola en la cabeza con la guagua adentro y le tiran la guagua para afuera. Mira, si hay un delincuente... Yo aplaudí. Yo aplaudí. Yo aplaudí porque si hay un delincuente... No, no, no. Si hay un delincuente reducido contra el quiso y viene otro policía. A ver, a ver, a ver, muchachos. Se le pega en la cabeza y ustedes la aplaudan. A ver, a ver, a ver, muchachos. Porque estamos de acuerdo. Los procedimientos policiales bajo la ley existen. Pero esto, o sea, es totalmente un abuso y ustedes lo celebran. O sea, lo encuentro de verdad totalmente inhumanos. Y como dije, el problema de la delincuencia no se va a resolver con más policía. Se va a resolver con aumento de sueldo, con mejor empleo, con terminar con las poblaciones, las nuevas tomas de terreno. Es por ahí donde va la vía de solución. Ustedes se enfocan solamente en la policía y eso va a engendrar más y más y más violencia. Pero, Francisco, por eso la ciudadanía quiere más carabineros y es una de las instituciones mejor evaluadas. Por lo que dices tú. Y por eso se ha hecho una propuesta en que se respondaba carabineros y no se nombraba ni una sola vez. En relación a la delincuencia, en relación al narcotráfico. ¿Puedo contestar ahora? Esa es la institución. ¿Puedo contestar ahora? Nadie ha dicho que sea la única solución. No han dicho más cosas. En el caso del comercio ambulante, hay que cortar a las mafias que abastecen el comercio ambulante. Hay que buscar alternativas de empleo para las personas que no están vinculadas con las mafias. Hay que recuperar esos espacios públicos con obras públicas. Nadie ha dicho que sea solo policía. No hagas una caricatura. También regularizar la migración. Eso lo propuse yo al menos en esa columna. Ahora, yo te quiero decir que estos delincuentes asaltan personas, asaltan mujeres. Tienen aterrados a los vecinos, no solo en Bitacura, en Estación Central, en Independencia. Lo que es injusto es que solo en Bitacura pueden reducirlo de esa manera. Porque anda a preguntarle a cualquier vecino de Independencia de recorrer a Estación Central si está contento con el temor que tiene cómo actúan estos delincuentes. Lo que quiere, lo que quiere es policía municipal. Y esa policía municipal existe en Francia. Y te pido que la veas y no me decís que en Francia... Y son muy duros. Son muy duros. Te dije que había cinco medidas. Te puse un ejemplo. A ver, Arturo. Te puse un ejemplo. A ver, Arturo. Te puse un ejemplo. Mire, yo no hablo desde el escritorio ni desde la academia, desde un abstracto. Yo trabajo en poblaciones, todas las semanas sé lo que es el cáncer del narcotráfico. Cómo las familias y cómo los niños tratan de arrancar de aquello. A mí nadie me va a venir a contar el cuento de que esto es una locuración teórica. No, yo lo vivo. Y vivo como los papás, angustiados, uno se le acerca y dice, ¿sabes qué? Profe, por favor, que mi hijo no caiga en esto. Lo vivo. Todas las semanas. Entonces, hay que ser implacables con el tema del narcotráfico. Y también, espérate, espérate, espérate. Tú que tanto propones cosas y no sé de dónde las sacas, pero te quiero decir una cosa. Te quiero decir una cosa. Aquí también hay que hacer programas de prevención. Nadie está de acuerdo con pegarle el patán en la cabeza. Nadie. ¿No? Pero lo que quiere Chile es vivir en seguridad. No es posible salir al centro de Santiago y andar escondido con los celulares. Eso no es posible. Punto. Entonces, bajo esa dinámica, yo soy de izquierda. Me hago cargo de aquello. Y creo que la gente tiene derechos. Pero también la gente tiene derecho a vivir en paz, en una sociedad en paz y segura. Y entonces, bajo esa dinámica, hay que ser implacables con la delincuencia y también tener programas de prevención que hagan, de una u otra forma, canalizar lo que hoy día está ocurriendo en nuestra sociedad. Entonces, claro, el tema aquí, ¿no? Es que no solamente el tema de Vitacura, Las Condes, Los Arnecheas. Mira, lo que piden los vecinos y las vecinas de los espejos, del bosque, de Puente Alto, de La Pintana, ¿no? Es más seguridad porque quieren vivir en un ambiente tranquilo y calmo. Mira, yo en la línea de lo que dice aquí Arturo, yo vengo una... Mi familia es de una comuna vulnerable. Nosotros somos de La Pintana. Entonces, cuando tú has vivido, y todas las familias, más generaciones, nos fuimos de ahí, pero cuando tú tienes que ir los días domingos a ver a tu mamá, a tu abuelita, a tus tíos, te juntas, tienes que volver a La Pintana todos los días de semana. Y cuando tú hablas con las vecinas de La Pintana, la gente te dice, pucha, ¿sabés que la delincuencia no es aquí? Es ahí al frente, al fondo. Aquí no es. Y vayan de al fondo y dicen, no, ¿sabés que no es aquí? Es aquí al frente, al fondo. Entonces, se ha ido normalizando el tipo de violencia. Y cuando tú vayas al fondo, y llegas ahí al fondo finalmente, y así debe pasar en todas las comunas de Chile, todas las comunas donde hay mucha delincuencia, finalmente tú decís, ¿sabés qué? Mánden los milicos para acá y saclos. Este gallo, tengo a mi sobrino metido en la cuestión, tengo a mi hermano, la droga se lo llevó. Si llegan a entrar a los milicos, no tendríamos problema, porque aquí los carabineros no entran. No entran. Si los carabineros están en la esquina, y no pueden entrar, porque si no los matan a ellos, matan a la familia, y ellos no pueden. Pero si entraran a los milicos aquí, se terminaría. Y yo perdí a mi hijo, a mi sobrino, me mataron aquí. Tú empezás a escuchar esos relatos y te das cuenta que la parte social que nosotros hemos propuesto desde los 90 a la fecha ha fallado. El sistema de rehabilitación, el sistema del control de la droga, hemos hablado, venimos hablando de la droga y del exceso de los narcotráficos de los 90 y la cuestión ha sido peor. Pero paciente, ¿qué es que no van ni al colegio? ¿Tenemos 50 mil alumnos que desataron? Checho, checho, checho. Mira, yo la verdad que no es que me alegre de ver esa reacción. También me chocó cuando ya estaba reducido en el suelo que le pegaron una patada. O sea, yo todavía no estoy en esa etapa de... Checho, esta persona apuñala a gente, le pegan un tiro por un balazo. Escúchame, se merece tanto. O sea, además también hay una adrenalina, hay una serie de cosas. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo se evita esto? ¿Sabes cómo se evita esto, mi querido amigo? Que tu gente no siga desprestigiando a las instituciones como carabineros y como los militares. Porque si efectivamente esta gente le tuviera miedo, la palabra es miedo a los policías, como le tienen en cualquier parte del mundo, no tendrían que sacarlo solamente que le hable el policía y el tipo, pero como acá ustedes promocionaron una falta de respeto y un desprestigio a las instituciones, hoy día cualquiera se siente con derecho a pegarle a un carabinero, a contestarle, a escupirlo, etcétera, etcétera. Las policías tienen que tenerle miedo. Yo quiero contarte una sola cosa. Mi hermano, gerente de un banco, fue a ver un banco en Estados Unidos, hizo parar un taxi, el taxi se dio una vuelta en U. lo para, se sube al taxi y media cuadra más allá, un policía para el taxi por haberse dado una vuelta en U. Mi hermano se baja tratando de ayudar al taxista, soy policía, fue a culpa mía, y le toca el brazo. ¡Don't touch me! Y lo da vuelta, le pone esposa, un ejecutivo vestido de corbata, de banco, y lo tira contra el auto. Anda a ver si un carabinero puede hacer eso aquí. Bueno, yo creo que ahí está el problema. Se le tira todo el derecho humano. Hay que respetar a las instituciones. No, no, justamente. Yo creo que el público acá se ha claramente cuenta como al poner el tema de la delincuencia en el tapete, los distintos exponentes no hacen más que girar en torno a la situación del miedo a la prohibición policía. Miedo, prohibición, policía. Ese es el loop. Ese es el loop que tiene usted. Y para nosotros, y para nosotros, para nosotros, desde la izquierda diario, desde la izquierda diario, bien lo dijo, bien se graficaba, bien se... Pero bueno, 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 bueno. Hay que terminar la procédica. Voy a hablar, voy a hablar para que vamos a debatir alguna otra propuesta. A ver, a ver, a ver. Para que podamos debatir alguna otra propuesta, ¿no? Entonces, de los principales, de los principales conflictos con respecto a la delincuencia tiene que ver con la violencia en lugares públicos, con el aumento de los asesinatos, y eso tiene que ver mucho con el narcotráfico. Y en particular, con el narcotráfico, la política prohibicionista y policial viene de un fracaso desde Nixon en adelante, desde los años 70 en adelante. O sea, distintos organismos internacionales han decretado que la lucha contra el narcotráfico se perdió, que la política prohibicionista es fracasada. Yo creo que con respecto a la droga hay que terminar con la lógica prohibicionista, hay que terminar con la persecución a quienes consumen y a quienes producen y evidentemente regular y educar principalmente. Basta de prohibir, hay que educar con la verdad bajo una política de control de daños a la juventud. Durante los últimos 60, 40 años se ha educado en la lógica de la prohibición de las drogas, mintiéndole derechamente a la juventud y a la población y es el momento en donde ya tenemos que cambiar porque si seguimos metiendo millones y millones de dólares a la policía para que reprima una lucha que ya perdió, podríamos perfectamente ocupar esos miles de millones de dólares en educación, salud y pensiones. Ya, ya, tengo que saber, tengo que saber, tengo que saber, mis pisores, aguéntenme un poquito, me quedan 11 minutos así que tengo que saludar a mis auspiciadores, DOOMIN. Si sigues cobrando tus facturas con lápiz, teléfono, papel, no sufras más, déjale todo ese trabajo a DOOMIN y transforma tus procesos de cobranza hoy. Con DOOMIN podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes, conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata, saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel. Y si eres PYME, escúchame bien, llévate un 50% de descuento en tu primer mes contratando durante diciembre. Pide tu demo gratis en www. aquí está DOOMIN.com le ponen el teléfono o la camarita también se despliega toda la información. Protege y rediseña, saludos a mi amigo Tomás, las cortinas roller, persianas y todo lo exterior es de Cortinalia donde podrás personalizar medidas, colores de tus cortinas roller. Por compras, online tendrás 60% de descuento. Y si usas el código SINFILTRO, escúchame, escúchame, si usas el código SINFILTRO tendrás un 10% adicional, o sea, 70% de descuento. El envío sin costo a todo Chile y si prefieres que alguien de Cortinalia vaya a tu casa, tome las medidas, te dé la mejor asesoría, te contactas directamente con ellos y agendas una visita. Cortinalia, más de 120 distribuidores a lo largo de todo el territorio nacional. Revestic, cuida tu casa, cuida tu bolsillo, cuida el medio ambiente. Los revestimientos Revestic son inteligentes no solo porque se instalan de manera rápida y limpia, sino porque están hechos de materiales reciclados como fibras de bambú. Entra a Revestic.cl y te darás cuenta que una decisión inteligente lo cambia todo. Revestic piensa inteligente, construye inteligente. Y café para todos, por favor, Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica, granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Maestro Poduge, usted trajo una gráfica, me dice. Una graf. A ver, trajo una graf. ¿Qué trajo? Yo quiero saludar este cambio de giro que tuvo en esta parte del programa para hablar de un tema que verdaderamente preocupa con las distintas miradas que hay. Creo que donde uno recorre, efectivamente, lo que decía Arturo es muy cierto, las familias están muy angustiadas y requieren soluciones. Y lo que yo he tratado de hacer también en estas graf es poder mostrar la magnitud de los problemas que estamos enfrentando. Tenemos varias. ¿Cuál quieres? ¿Alto auspicio? Alto auspicio. Ya, ponme la graf de alto auspicio 2017. A ver, póngame. Ahí está. Mira, este sector de alto auspicio, solamente voy a mostrar alto auspicio de una comuna que tiene casi 180.000 habitantes. Esto que ustedes ven en rojo era un cuadrante que estaba al año 2017 al sur del hospital que se está construyendo ahí, fuera de la ciudad. ¿Ya? 2017. Sí. Vamos a otra graf. No hay nada. Nada, está vacío. Acá se puede ver. Está aquí, ¿no? A ver. Pero mira, mira, mira lo lleno que está. Ya. Esto se generó del 2018 al 2022. Este hoy día es el campamento más grande de Chile. Se llama La Pampa. ¿Cierto? Tiene 5.000 familias, 20.000 personas. Es una ciudad completa. Acá hay otro que se llama La Mula. ¿Ya? Alto auspicio aumentó su población en cuatro años en un 30%. En un 30%. Sin servicio. Sin carabinero. Sin agua. Sin jardines infantiles. Sin agua. Sin agua potable ni alcantarillado. Esto lo tiene que abastecer el Estado. No tienen agua. No tienen agua potable ni alcantarillado. Veamos la última que es un detalle para que ustedes vean. Se fijan la trama vial que tiene esto. Es un trama que se llama vernacular que la construyen los propios... Trama vernacular. Vernacular. ¿Ya? Te fijas que es como la ciudad medieval que está trazada a mano algunas veces con máquinas. Esto hoy día está distribuido por sectores. El 30 de la agua controla un sector. Hay sectores que no controlan bandas colombianas. O sea, tú tienes un territorio en una ciudad del país donde está Iquique en tu hospicio donde tiene aproximadamente 20.000 personas fuera del control del... ¿Cómo llega a pasar esto en tres, cuatro años que se montan 30.000, 40.000, 50.000, 80.000? Hay población migrante. Pero esta cuestión es como hacer vista gorda. Esto se llama ley de la selva. Esto es ley de la selva. Mientras que nosotros discutimos... No quiero ver la constitución para poner otra cosa. Nosotros discutimos las grandes transformaciones estructurales del país. Desde Santiago Oriente, porque no es Santiago, Oriente, en Iquique, en altos pisos, en Copiapó, en Los Pejos, en Maipú, en La Floría, están surgiendo estas usurpaciones que tienen un agravante, Gonzalo, respecto a las históricas. Acá hay organizaciones intelectuales que venden tierra robada. A 4 millones y a 5 millones. No, acá llegan con camiones, con cal, hacen las marcas. Pasó en la Comuna Renca. Hoy lo venten. Pasó en la Comuna Renca. Pasó en la Comuna Maipú. Lampa. Eso ha pasado ahí. Lampa hoy día hay un sector... Lampa Raíso que está arriba de un cerro. Lampa Raíso, claro. 4.000 viviendas. Entonces, esto está fuera de control. Les quise mostrar el caso de altos pisos. Pero, ¿quién se tiene que encargar de esto? Yo le quería preguntar al panel del frente si saben cuál es el plan. ¿Hay algún... A ver, Arturo. Mira, yo conozco ese sector. ¿Usted sabe algo de cómo se enfrenta esto? Yo conozco altos pisos cuando era un grupo pequeño, una población muy pequeña. Yo era vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y ha habido una expansión increíble. Acordarse también que un caso dramático que un exministro del interior avaló la tesis, a mi entender, de una manera absolutamente, por decirlo menos, inoportuna, que eran unas niñas que se escapaban cuando eran asesinadas. Un ministro del interior. Y esto fue una cosa expansiva. Una cosa expansiva. Y de verdad que ahí, muy bien dice Iván, lo que ocurre. Yo estuve ahí, conversamos con la familia. Estaba el alcalde que tiene, el alcalde Ferreira, que trata de hacer... Pero esto es un problema que lo supera, sin lugar a dudas. Porque además es una... Tú llegas y te dicen mira, esta toma y es pero... Es una situación que a uno le impacta porque es una planicie pero llena, 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 llena. Yo creo que... El restaurado tiene 12 cuadras de largo. Yo no sé si eran privados o no, pero eran privados. ¿Tú sabes cuál es el plan de que pertenecen a partidos de nuevo gobierno? No tiene nada que ver con participar de partidos o todo eso. Es una cosa muy pequeña la que estás diciendo. Esto es un problema de la gente. Es un problema demasiado grande como para disminuir el tema de partidos. Esto es un problema que tiene que ver con el que es de Estado. Yo lo planteé aquí la otra vez que tiene que ver con el Estado. ¿Y qué se está haciendo más? Y el Estado somos todos. No eres tú, no soy yo, somos todos. Yo no puedo tomar una decisión respecto a esto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo expulso a un migrante irregular? Por eso, no existen, las políticas públicas están al debe, claramente. De hecho, yo les planteé a ustedes que Chile tiene el mismo problema que tiene Estados Unidos, una cantidad de pasos irregular e impresionante. Pero tampoco Chile tiene la capacidad hoy día policial para hacer un desalojo. Además... Cuidado, cuidado, porque tenemos un déficit de esas 6, 7 mil viviendas en Chile y ahí estamos hablando de 30 mil. Bueno, pero ese es un ejemplo. Esto está en la estofagasta. 600 mil, 6 mil, es decir, que son todos, que son los emigrantes y que si seguimos así vamos a andar matando emigrantes en la calle. O sea, hay que tener cuidado porque le estamos echando la culpa de todos los males a Chile de los emigrantes. A ver, Iván, algunos números. Entre el 2018 y el 2022 en familias, alto auspicio, 6,600, San Antonio, 5,000, Viña del Mar, 4,500, Lampa, 4,500, Quilpue 2,600, tegulitado a las 20 más importantes. En 4 años, 39,500 familias, 160,000 personas. En 4 años. ¿Cuál es la solución? Se colapsa, se colapsa el sistema, se colapsa los servicios. Se colapsa todos los servicios. Sí, se colapsa los servicios. se colapsa los servicios. No hay capacidad. La nadadora. La nadadora. La vi, muy impactante. Muy impactante. Muy impactante. La mayoría de la inmigración es un tema humanitario. Entonces, hay que tener cuidado si seguimos alimentando. Que por culpa de los inmigrantes no me atendieron, que por culpa de los inmigrantes no tengo clase. Porque vamos a terminar viendo a un inmigrante y pegándole un balazo. Entonces, ojo, vean esa película para que vean el drama humano de la inmigración humanitaria. Yo creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores igual tiene que tener una, emplazar a los países. Ah, porque esta cuestión de tener tu ciudadano repartido por todos lados, porque tú no tienes la capacidad como Estado de darle mejores condiciones a tu ciudadano. Es una cuestión que está golpeándonos hace mucho rato. Hay que postular la inmigración ilegal. Entonces, el problema no es nuestro como Chile, es de Sudamérica y ya creo que Chile debería tener una política de Estado más dura con Colombia, con Venezuela, con todos los países que nos están afectando de manera muy dura. Sí, yo quiero señalar que este es un problema que, como decía Arturo, es un problema que hay que sacarlo de la pequeñez política, porque si uno se va a eso, esta evolución de campamento se produjo en los últimos cuatro años. Sí, explosiva. Por lo tanto, hay que hacerse cargo como Estado y justamente los Estados no tienen una capacidad infinita para recibir migrantes, menos un país como el nuestro. Y en ese sentido, creo que se están tomando medidas, claramente el gobierno y hay un plan del Ministerio de la Vivienda justamente que se enfoca en los campamentos, pero sin duda que es un problema complejo. De hecho, tiene que ver también con un tema de cierta anomia normativa que se ha instalado en nuestra sociedad. Hoy día, yo revisaba, revisaba justamente, veía unas imágenes de unas casas de lujo hechas en un humedal en la comuna de Navidad. Entonces, lo que quiero señalar es que hoy día efectivamente existe un problema de anomia donde efectivamente, también lo señaló Paz, el orden es importante para que una persona desarrolle sus planes de vías. Si no existe un orden mínimo, sin duda que se hace complejo. ¿Cómo se llega a esa orden? 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 Rocio, 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 me dice, ¿cuánto me queda? ¿en 30 segundos? Ah, me tengo que despedir. Le quiero dar las gracias a todos ustedes por preferir, como siempre, Sin Filtro, programa potente. La verdad es que se los dije en un principio que este era como España-Marrueco. Quiero darle gracias a Iván, por favor, Checho también, Rocío, Pancho, muchas gracias Pasita, Arturo, Gustavo, Don Francisco, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Camila, muchas gracias Pasita, Don Gonzalo, a todo el equipo de Sin Filtro, Gastón, Eugenio, a todos, y muchas gracias también a ustedes por preferirnos. Que estén muy bien, nos vemos mañana. Chao. Marluc Consultores, apoyando desde el comienzo a los nuevos emprendedores. Formaliza tu negocio y déjalo en manos de profesionales. Boise Discovery, vive la experiencia de estudiar, trabajar, emprender o invertir en Estados Unidos. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos, elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestic, piensa inteligente, construye inteligente, conoce más en revestic.cl Potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo. Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl Con Doomint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Visítanos en www.doomint.com En todo taller, celebramos una Navidad sin filtros. Visítanos en todotaller.cl Farmacias Socorro Las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmtickets.cl Con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl PeopleWork La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todos Presentaron Sin Filtros Gracias a todos